El expresidente Hipólito Mejía y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestaron este lunes que el gobierno tiene la obligación de mantener la tranquilidad en la población. Tanto Mejía como Pacheco saludaron las medidas tomadas por el gobierno ante lo que califican como un desenfreno por parte de los delincuentes y confían en que todo retornará a la calma. ¿Tú conoces el caso de Haití? No es un papel de permitir que lleguemos a eso, bajo ninguna circunstancia. Sea cual sea la medida que hay que tomar. A diferencia de Haití, precisamente, en la República Dominicana tenemos un gobierno instituido, tenemos instituciones sólidas y un presidente responsable que está presto para tomar las medidas que sean necesarias en caso de que el orden en el país esté tratando de desvirtuar. Ante la interrogativa de que si los legisladores aprobarían un estado de emergencia ante la ola de delincuencia, Pacheco señaló que no lo considera necesario, ya que el gobierno está tomando las medidas de lugar. El país se encuentra sumergido en una crisis delincuencial como lo que se ha vivido en los últimos 20 años, así lo indicó este lunes el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza. El jurista señaló que aunque no ocurran los mismos acontecimientos, la delincuencia tiene tendencia al alza, por lo que aplaudió la medida del gobierno de lanzar las patrullas mixtas a las calles. Ahora mismo, yo estoy de acuerdo con que el presidente de la República haya ordenado las fuerzas mixtas a la población, porque es un asunto de emergencia. O sea, no podía el gobierno permanecer impasible ante una ola de esta naturaleza, ante un desafío de la autoridad, y se ha desafiado la autoridad, porque a la medida que, al otro día que se lanzaron a las calles las fuerzas armadas y la Policía Nacional, hubo cuantos muertos. Al ser cuestionado sobre la reforma policial durante una entrevista en el programa El Despertador, Suberoiza destacó que no es un asunto de un día, es un asunto cultural y un asunto de planificación.